¿Qué es el tema de ahora mismo? Bueno, nosotros el tenerlo vamos a tener, no os preocupéis. Eso lo vamos a buscar porque para nosotros es más importante, y lo digo así de claro, en la construcción de la academia ahora mismo, que fichar un tercero o un cuarto jugador. O sea, yo creo que ahora mismo el club debe tener sus prioridades, y las prioridades es no cometer los errores del pasado y priorizar una academia antes de que ya tengamos ya algunos futbolistas fichados ya, y muchos renovados. Entonces empezar a pensar en la academia antes de que tenemos su trabajo ahora mismo.